A orillas del río Bravo, en una tienda escondida, sin calzones, sin calzones, sin calzones. Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, no más porque la jodía. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, a los unos cuantos muertos, al fondo de Guapacita. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, vos no eres de Emilio Vera, el prometido de este lado, el voto de la Uraga. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, la maestra de la escuela. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, a los unos cuantos muertos, a los unos cuantos muertos, al fondo de Guapacita. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, sin calzones. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, no más porque la jodía. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, a los unos cuantos muertos, al fondo de Guapacita. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, uno eres de Emilio Vera, el prometido de este lado, el voto de la Uraga. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, la maestra de la escuela. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, la unidad que se viva, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía. Sin calzones, sin calzones, sin calzones, tú no te puedes.